Buenas noches Buenas noches licenciada ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes de nuevo ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Todo bien Bueno, me alegra mucho Vamos entonces, vamos a dar inicio Les compartí en el grupo de WhatsApp Ahora vamos a hacer el ejercicio de lo que no pudimos concluir anoche que es, vamos a trabajar una evaluación 360 en un formulario de Google para que vayamos aprovechando la tecnología Les compartí en el grupo de WhatsApp un documento que incluye a manera de ejemplo para que no tengamos que estar ahorita pues, estructurando las preguntas y todo sino que ya tenemos ese material para que lo utilicemos para incorporarlo a nuestra evaluación Ahorita vamos a aprender primero cómo vamos a utilizar el recurso de Google y pues luego ya vamos a hacer un ejercicio en parejas que es el que les vengo mencionando desde ayer Quisiera saber si pudiéramos tener mi idea es que lo vayamos haciendo en simultáneo ustedes conmigo de manera que no solamente sea observar paso a paso sino que pudiéramos ir pues practicándolo ¿verdad? No sé si pudieran tener ustedes en otra pestaña abierto una cuenta de una cuenta Gmail para que pudiéramos acceder a la a la a la extensión que tiene la cuenta si pudiéramos este sería sería muy sería muy bien ¿verdad? que pudiéramos hacerlo de esa manera bueno me voy a voy a compartir pantalla en un primer momento solamente para que exploremos el formulario inmediatamente después hay muchísimas gracias está en formulario Dora Elizabeth muchas gracias vámonos entonces teníamos acá vamos a ver teníamos nuestra cuenta dijimos la cuenta es para un ejemplo aquí nos venimos a este cuadrito que está acá a este grid donde están todas las aplicaciones de Google vámonos para acá le damos un clic para que se desplieguen todas las opciones y empezamos a buscar ¿verdad? bajamos bajamos aquí tenemos todas las aplicaciones y aquí todavía hay más ¿verdad? para que ustedes puedan para que nos podamos dar gusto ¿verdad? y así esto nos facilita todo y encontramos el bonito morado que es el correspondiente a formularios si ustedes si ustedes tienen la cuenta en inglés ¿verdad? les va a aparecer como forms y si la tienen en español pues les va a aparecer como formularios de igual manera ustedes le dan un clic ya esto los dirige a la sección donde están las plantillas que veíamos anoche si ustedes quieren que vaya que me detenga que hagamos una pausa me lo indican por favor si vamos muy rápido me lo indican por favor ¿verdad? entonces esta es una serie de pasos que a medida uno los realiza pues uno se habitúa ¿verdad? pero las primeras veces es como vamos un poco despacio entonces estamos acá ¿verdad? tenemos algunas plantillas y pues acá tenemos vamos a utilizar la que está en blanco a medida que ustedes vayan creando sus formularios les van a quitar acá en esta parte de abajo aquí tengo la evaluación que corresponde a este día para ustedes la evaluación de la sección uno yo únicamente voy a compartir el enlace pero a mí me queda aquí guardado ¿verdad? de manera que si en algún momento yo quisiera carlo le quiero cambiar nombre lo quiero abrir en otra pestaña pues yo tengo esa opción ¿verdad? o al abrirlo encuentro también la opción de poderlo duplicar copiar hacer una copia al hacer una copia yo tengo como la estructura del cuestionario y lo único que tengo que hacer es ir como cambiando el tema y cambiando las preguntas y ya le queda ahí todo lo que se había configurado en el cuestionario original que es el puntaje por preguntas todo lo que estaba configurado queda porque es una copia y no estamos utilizando el original ¿verdad? entonces esa es otra de las opciones que tenemos una vez tenemos creados nuestros formularios entonces regresamos acá y nos vamos a uno en blanco un clic es suficiente entonces aquí decíamos que tenemos las tres opciones tenemos las preguntas ¿verdad? ¿dónde estamos en este momento? aquí es donde vamos a poder visualizar una vez compartimos el enlace y las personas empiezan a enviar nuestra evaluación la evaluación 360 grados que es la que solicitamos damos clic acá y aquí van a empezar a aparecer una vez empiecen a aparecer las respuestas usted va a tener la opción pues de verlas pregunta por pregunta o formulario por formulario ¿verdad? si usted puede vincular las respuestas acá con unas hojas de cálculo que es donde van cargarse todas las respuestas entonces en cada aquí le van a aparecer todos los correos o todos los nombres de las personas que están enviando ¿verdad? para el caso como sería anónimo pues serían los correos y eso tiene que aparecer y luego en cada columna en la parte superior le va a aparecer pregunta 1 pregunta 2 pregunta 3 y aquí le va a aparecer la serie de respuestas esto es cuando usted lo vincula con hojas de cálculo y luego si usted quiere se viene aquí la configuración eso es lo primero que vamos a hacer venirnos a la configuración para poder determinar las funciones que vamos a habilitar y las que vamos a deshabilitar de acuerdo como nosotros querramos por ejemplo si usted tiene acá mire convertir en un cuestionario para el caso que fuera pues una evaluación ¿verdad? si usted lo habilita esto le va a permitir usted decidir si la persona envió la evaluación va a recibir la calificación si es que hay calificación ¿verdad? eso aplica para los exámenes en el caso ¿verdad? si es acá porque usted le colocó la respuesta en cada pregunta ya está predeterminado como el caso de lo que van a hacer ustedes la evaluación de esta noche que ya cada pregunta tiene predeterminada la respuesta y en base a ello pues ustedes van a obtener o no el punto de cada pregunta entonces esa es la respuesta la retroalimentación es inmediata ustedes la reciben en su correo electrónico o si hay preguntas abiertas usted le puede dar más adelante porque usted lo va a revisar uno por uno lo abre lo lee ¿verdad? y usted pues pone la ponderación eso es si lo quisiéramos hacer de esta manera ¿verdad? y aquí están el resto de opciones ¿verdad? las puntuaciones es todo el caso de que fuera que usted le pone la ponderación a cada una de las preguntas ¿verdad? y aquí usted lo configura digamos que lo tenemos como cuestionario ¿verdad? y le vamos a poner más tarde después de la revisión manual porque no nos interesa que la persona que nos envió la evaluación 360 reciba retroalimentación porque aquí no hay respuestas correctas o incorrectas sino que nosotros recibimos el insumo ¿verdad? para después nosotros poder analizarlo entonces nos vamos acá tenemos la otra opción ¿verdad? aquí puede ser tenemos las tres opciones usted puede poner usted no recoge automáticamente los correos pero usted pone una casilla para que la persona pueda digitar su correo electrónico ¿verdad? aquí es como cuando ustedes entran a la sesión de Zoom que tienen que registrarse entonces tienen que verificar los correos electrónicos si no pues aquí está ya la entrada ¿verdad? de la persona que va es como automático luego usted decide si le va a enviar a la persona ¿verdad? una copia de lo que él nos ha enviado usted dice no o siempre o solo cuando la persona lo solicite yo le pongo que no permite modificar respuestas yo no lo estoy habilitando porque la intención es una vez lo envíe ya no haya un cambio ¿verdad? más adelante porque si yo hago mi análisis este día pero mañana la persona me cambia tiene acceso y me cambia la respuesta entonces todo eso pues genera sesgo ¿verdad? subjetividad y luego limitamos a una respuesta una vez que comparto el cuestionario para el caso de la evaluación el colaborador no va a poder enviar una evaluación únicamente limitar a una respuesta yo lo habilito para que la persona no tenga no obtenga el enlace nuevamente y pueda enviar una más y otra más y otra más todas las veces que desee aquí estoy limitándolo a una respuesta ¿verdad? ahora obviamente si una persona utiliza dos correos electrónicos pues pero ahí si ya es parte de la implementación el prever esa situación por ejemplo se hace en el mismo momento ¿verdad? dentro del equipo usted puede por ejemplo escoger un tiempo muerto ¿verdad? por ejemplo usted dice no a las la hora de almuerzo es de 12 a 1 por ejemplo a las 11.45 yo sé que todo mi personal está que va al baño que se va a lavar las manos ya preparándose ¿verdad? entonces en ese espacio yo voy a aprovechar y yo llego y digo bueno miren voy a compartir en este momento el enlace a todos por igual ¿verdad? y desarrollan la evaluación me lo envían en este momento antes de salir a su hora de almuerzo por ejemplo de esa manera usted garantiza que todos tienen el mismo tiempo y no es que alguien tenga más tiempo como para poder enviar una adicional ya si usted recibe una adicional más adelante usted sabe que esa no fue dentro del ambiente controlado que usted preparó y generó ¿verdad? entonces ya ahí usted va como delimitando entonces estamos acá con limitar a una sola respuesta y luego venimos acá presentación ¿verdad? gestionar cómo se presenta el formulario si usted desea si tiene aquí quiere activar la barra de progreso usted la activa en la evaluación que yo le voy a compartir más tarde está activada la barra de progreso para que la persona pueda ir viendo cuánto va avanzando y cuánto le falta ¿verdad? si usted decide que el orden de las preguntas sea aleatorio bueno usted lo activa o si usted decide que las preguntas vayan siguiendo el mismo orden para todos entonces lo inhabilita ¿verdad? ahora después del envío la persona recibe un mensaje de confirmación de que su respuesta ha sido recibida y aquí usted puede hacerlo pues puede escribir el mensaje que usted desee ¿verdad? y luego usted le da guardar ahora aquí mostrar el enlace para enviar otra respuesta está inhabilitado porque lo tenemos limitado para una sola respuesta y luego ver resultados ¿verdad? tenemos aquí restricciones que es inhabilitar el guardado automático pues nos interesa que se vaya guardando automáticamente entonces lo dejamos tal cual está y luego tenemos los valores predeterminados esto es para que la evaluación tenga toda la configuración que usted necesita que tenga ¿verdad? de manera que usted pueda controlar la mayor cantidad de variables y pueda disminuir las variables intervinientes ¿verdad? sobre todo cuando pudieron haber sido controladas entonces aquí es donde se registran las direcciones de correo de manera predeterminada y acá tenemos la opción ¿verdad? luego cuando es una usted puede decidir si todas las preguntas pues son obligatorias ¿verdad? le aparece un asterisco y no lo deja pasar mientras no responda cuando es una cuenta institucional esta es una cuenta personal pero cuando es una cuenta institucional le va a aparecer por acá un apartado donde le dice si usted desea que únicamente puedan enviarle respuestas los los correos que pertenecen a ese dominio al dominio de la organización o si cualquiera con el enlace puede participar de repente tenemos correos en la empresa que son los correos institucionales y que son los que terminan para el caso en el caso nuestro ¿verdad? usted pone elena arroba inglescorporativo punto net tenemos ese dominio propio pero también tenemos otros correos que terminan en gmail entonces si yo necesito que todos mis colaboradores pues participen en esta evaluación yo tengo que poner que no necesariamente pertenezca a la organización porque si no las personas que están en una cuenta gmail que no son del dominio corporativo pues no van a poder participar de esta actividad y al momento pues de implementarla usted va a tener que estar ahí ocupando un par de minutitos ¿verdad? para poder entrar a configuración ajustes y empieza usted como a solventar algo que pudo haber programado desde el inicio esto es lo que corresponde a la parte de configuración y nos venimos entonces ahora a la parte de preguntas vamos a hacer acá decimos en esta parte de aquí es donde vamos a colocar el nombre ¿verdad? de nuestro documento para el caso pues sería evaluación 360 ¿verdad? grados y una vez lo coloca ya le va a aparecer en esta parte también porque recuerden que tenemos activado el auto guardado en el drive ahora aquí tenemos la descripción que es la que vamos a colocar y aquí si ustedes ven como lo configuramos de esta manera les aparece el asterisco de manera que aquí va a aparecer el correo ¿verdad? obligatoriamente ahora vamos bajando pero tenemos en esta parte de aquí donde están las dos barras para añadir la sección que para el caso nuestro sería por ejemplo añadir la la competencia ¿verdad? liderazgo antes de eso anuncia que ahí inician las preguntas relacionadas con liderazgo o de repente podemos ocupar segunda sección trabajo en equipo y a continuación empezamos con las preguntas relacionadas a trabajo en equipo de manera que toda nuestra evaluación sea elaborada de una forma muy estructurada entonces la vamos vamos a colocar acá solamente le damos un clic ¿verdad? y la sección nos aparece abajo entonces nos venimos a estos puntitos y bajamos la pregunta miren la movemos ahí está ya tenemos la arrastramos la soltamos y ya tenemos aquí organizado para nuestra primera pregunta una vez la hayamos acá colocado la primera pregunta tenemos dos opciones o me vengo acá y le doy clic a este símbolo a este círculo con un símbolo de más y me aparece otra pregunta ¿verdad? que me aparece miren ¿qué pasó? aquí está me aparece la otra pregunta o me voy donde dice duplicar yo duplico acá está y me aparece aquí tengo las quiero ver las tres una dos tres la primera que ya aparecía en el formulario luego la que yo creé desde acá y luego esta que es la que hemos duplicado la ventaja al duplicar que si usted ya tiene aquí seleccionada en la anterior cuál es la forma de respuesta y usted ya tiene aquí una pregunta ingresada entonces es más fácil que al duplicarla usted solamente va cambiando la pregunta porque ya tiene configurado acá ¿verdad? entonces ahora ¿cuáles son las opciones que tenemos? usted puede pedirle a las personas que en una respuesta corta le puede dar esa podría funcionar por ejemplo usted quiere colocar no es el caso porque la la evaluación 360 es anónima pero si usted quisiera colocar ahí que el participante coloque su nombre entonces nombre o si usted quiere agregar ahí correo electrónico y que el participante lo digite por ejemplo para esto podría funcionar ahora usted puede dar más espacio en la respuesta y coloca la opción párrafo de manera pues que pueda hacer una pregunta abierta y el participante agrega los comentarios por ejemplo la pregunta podría ser comentarios adicionales y deja abierto para poder obtener más insumos que no necesariamente irán dentro del puntaje pero si nos van a dar una luz porque la persona nos ha podido explicar de alguna manera para cómo o justificar o explicar su respuesta luego tenemos aquí varias opciones verdad si le damos aquí a varias opciones veamos varias opciones tenemos opción 1 opción 2 y aquí vamos añadiendo añadimos otra escribimos otra esas son varias opciones ahora si usted solamente va a ocupar una dos para que no le aparezca en el cuestionario añadir opción usted se viene por ejemplo si esta es la que no va a ocupar usted la elimina aquí en la X entonces usted puede hacerlo de esa manera luego si usted prefiere las sillas le van a aparecer aquí los cuadritos para que el participante le dé clic pueda seleccionar cuál es la respuesta que considera que es correcto esto es selección múltiple para el caso sería en la evaluación nuestra podría ser cuando nosotros le damos varios puntajes ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 o le ponemos siempre casi siempre ¿verdad? en ese sentido aquí podemos tener estas opciones luego tenemos acá tenemos acá también si queremos tener aquí un desplegable que solamente va a aparecer acá y pues ya una vez la persona le da clic ya se le despliegan las opciones que hemos nosotros registrado esto es por si queremos nosotros colocar aquí una pregunta donde ellos tengan que desarrollar un ejercicio que podría funcionar para la evaluación de desempeño que mencionábamos anoche nosotros le dejamos aquí configurado el espacio para que ellos carguen el documento en esta configuración nosotros podemos limitar la extensión del archivo ¿verdad? un máximo por ejemplo ¿verdad? para que tengamos esa o el tipo de archivo si solamente vamos a recibir excel si solamente vamos a recibir pdf nosotros lo configuramos pues de esa manera ¿verdad? entonces estamos así luego tenemos aquí la escala lineal que es del 1 al 5 podría ser por ejemplo podemos colocar acá ¿verdad? como decíamos los criterios siempre casi siempre ¿verdad? y ahí vamos ubicándonos aquí tenemos varias opciones y luego la cuadrícula de varias opciones usted pone las características acá y aquí puede poner ¿verdad? y de manera que el participante va a ir seleccionando el puntito donde convergen pues ambos criterios ¿verdad? entonces tenemos todas estas opciones ahora vamos a iniciar nuestra práctica y en este sentido quizás voy a tener que veamos si de esta manera podemos no sé si ustedes logran ver las dos ventanas que tengo abiertas o solamente ven el cuestionario solo el cuestionario se ven las ventanas licenciada ay que belleza mire muchas gracias muchas gracias entonces estamos acá y vamos entonces aquí a iniciar nuestro formulario y vamos a ver necesito mover la barra de herramientas acá y entonces tenemos y vamos a ubicar si ustedes tienen las ventanas abiertas tienen el documento abierto fabuloso porque lo vamos haciendo juntos voy despacio para que todos nos tomemos el tiempo necesario y lo podamos desarrollar de la misma manera entonces teníamos evaluación 360 grados ¿verdad? y a usted una vez le da clic le aparece el nombre aquí arriba así como habíamos dicho los espero un momentito para que vayamos avanzando juntos muy bien tenemos ya nuestro tema acuérdense que habíamos configurado hoy tenemos nuestro tema en la descripción del formulario vamos a colocar en este ejercicio el interesado que yo les había puesto acá que para el caso serían como las instrucciones yo le ponía hola pero podría ser por ejemplo buen día si vamos al ambiente empresarial ahora buen día si le da un enter baja a la siguiente línea no hay necesidad de hacer lo que hacemos cuando bajamos en el whatsapp que vamos shift enter para ir bajando aquí usted le da enter como que están en un documento de google o en un word y no hay ningún inconveniente entonces vamos a ver acá aquí nos está ayudando y nos vamos con las instrucciones se le ha pedido ¿verdad? vamos a recortar vamos a cortarlo se le solicita que brinde su opinión sobre Marina Marina otra vez Marina Marina Pérez ¿verdad? para esta evaluación 360 grados vamos a ponerlo así en el 3 bueno volvemos a bajar ¿verdad? de manera que quede así como clarito y nos vamos acá seguimos con la indicación a continuación encontrará 6 elementos 4 elementos los que ustedes hayan decidido de los principios liderazgo para el que se aplican al desarrollo de Marina Pérez ahí está le pedimos que responda las preguntas y aquí le damos también importante sus opiniones serán anónimas podemos también incluir acá ¿verdad? no hay respuesta recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas todas son le ponemos acá de opinión ¿verdad? entonces vamos acá me parece bueno vamos a ver entonces estamos de esta manera una vez tenemos acá dejamos aquí el correo para que pueda ser registrado si usted se arrepintió y quiere cambiar la configuración acá o acá bajamos encontramos la primer sección y tenemos el título de la sección y vamos a colocar autoconciencia en mayúsculas en minúsculas como usted quita si usted quiere resaltarlo usted se viene acá usted se viene acá le puede dar negritas le puede dar cursiva le puede dar subrayado como usted vea mejor ¿verdad? y si usted aquí tiene la descripción que es la que tenemos ya y la indicación entonces es verifique a Marina Pérez en cuanto a su autoconciencia en comparación con sus compañeros con sus colegas entonces tenemos ya lo que es el encabezado de nuestra sección de nuestra primera sección ahora vamos a vamos a eliminar aquí muy bien y vamos a seleccionar la primera opción vamos a ir pregunta por pregunta y teníamos acá el desplegable pero lo vamos a hacer con escala lineal ¿verdad? vamos a darles del 1 al 5 le podemos poner y entonces la primera pregunta que tenemos es uno mantiene sus emociones y su comportamiento bajo control incluso durante situaciones de mucha presión está ya la primera y luego como tenemos escala lineal pues tenemos aquí ¿verdad? del 1 al 5 vamos a ir seleccionando cada etiqueta vamos a ver o lo podemos poner también eso sería en la escala lineal lo podemos poner también aquí en casillas y nos vamos opción 1 sería 1 ¿verdad? sería 2 aquí sería 3 aquí sería 4 y aquí sería 6 ahí está tenemos 5 ¿verdad? y esas son las opciones en el caso que ustedes quisieran esto vamos a hacer un paréntesis en el caso que ustedes quisieran en una evaluación de desempeño por ejemplo y ustedes quieren poner aquí las respuestas ¿verdad? opciones de respuesta y usted quiere dejar predeterminado lo que hablábamos hace un momento predeterminado cuál es la respuesta correcta entonces usted se viene aquí a clave de respuestas y luego le da el punto de la ponderación y usted selecciona para el caso sería la número 2 por ejemplo y usted le coloca entonces automáticamente cuando la persona desarrolle la evaluación ¿verdad? en ese momento mire esta tecnología en ese momento pues le va a aparecer ahí pues la la opción ¿verdad? de que es lo correcto ¿verdad? o que no es lo correcto entonces está así ahora bien vamos a eliminar esto porque no es el caso ¿verdad? ahorita estamos únicamente con la evaluación 360 grados y tenemos acá y aquí entra lo que les menciono usted lo que quiere únicamente es duplicar mire le va a aparecer la siguiente esta la vamos a eliminar porque porque esta la hicimos solamente para mostrar las diferentes opciones entonces ya tengo esta y lo que hago es yo duplico ¿verdad? ya tengo la primera y lo que va a suceder es que en la de abajo yo lo único que voy a hacer es cambiar el siguiente criterio porque ya tengo seleccionado como voy a hacer la puntuación número 2 demuestra un comportamiento ético muy bien y ya tengo del 1 al 5 sigo duplico hago la 3 duplico hago la 4 y así sucesivamente ahora bien una vez yo tengo todo digitado quiero ver como es que vamos a hacerlo de esta manera voy a voy a maximizar me confirman si si podemos ver el cuestionario si podemos ¿verdad? no se nos perdió hay muchas gracias ok entonces usted lo que va a hacer es que si viene aquí este ojito mire le da un clic le va a aparecer la vista previa ¿verdad? entonces como el correo es obligatorio si no no me deja pasar tengo que digitarlo para poder ver mi vista previa me voy a aquí tengo mire si es como lo va a ver la persona que va a desarrollar la evaluación empieza la primera autoconciencia y le pide aquí califique a Marina Pérez en cuanto a eso lo uno o lo otro y aquí le aparece y luego es la número 2 ¿verdad? solo dos habíamos hecho aquí yo tengo la opción de seleccionar la que yo considero ¿verdad? la persona selecciona y luego yo le doy enviar una vez le doy enviar vamos a ver si yo le doy enviar va a aparecer me va a aparecer a mí esa respuesta nos regresamos para acá ¿verdad? porque ya no salimos aquí del ojito estamos donde usted puede editar ahora una vez usted ya vio aquí en la vista previa todo está perfecto no hay nada que modificar todo está completo entonces se viene la parte donde dice enviar le da un clic y acá usted se viene a esta opción mire es donde le va a aparecer el vínculo tenemos la opción de que ustedes puedan acortar la URL si usted la acorta le va a salir así no le va a salir tan larga en lo personal no le recomiendo que la acorte porque muchas veces da error la persona no puede abrirlo da error entonces yo sí le recomiendo que lo deje tal cual y así enterito ¿verdad? lo que va a hacer usted es venirse acá y le va a dar copiar este es el enlace que usted va a compartir con sus colaboradores para que ellos ya tengan el acceso a poder desarrollar esta evaluación muy bien hemos explorado un poco vamos a irnos al aula principal en este momento hemos explorado un poco cómo vamos desarrollando y cómo podemos trabajar las diferentes funciones en el formulario de Google quiero saber levanten la manita quién sí pudo irlo haciendo en simultáneo con quién sí lo podemos ir trabajando en simultáneo y si todo está bien ¿verdad? no no lo fuimos haciendo en simultáneo ok bueno vamos a practicar entonces sí les pido por favor que me levanten la manita ah muy bien muchas gracias Fátima muchas gracias le agradezco Fátima Elizabeth vamos entonces a hacer la práctica de esta manera David Arturo también muchas gracias le agradezco mucho los voy a enviar a los grupos pero vamos a hacer grupos pequeños para que podamos practicar ¿verdad? de dos o tres personas más y entre ustedes tienen abierto si alguno de ustedes tiene abierto un correo Gmail o los dos o los tres participantes lo pueden ir haciendo en conjunto y se van como apoyando de manera que puedan crear por lo menos una de las secciones si pueden crear por lo menos dos en el documento que les compartí hay más ¿verdad? pero eso no va a tomar más tiempo si lo quieren hacer todo fabuloso pero si lo quieren hacer únicamente una sección con sus preguntas o dos secciones perfecto lo que necesito es que al final de la práctica copien el enlace y me lo envíen al grupo de WhatsApp lo único que sí por favor colocan el nombre de las personas que han participado en la creación de esa evaluación 360 grados ¿verdad? yo voy a ingresar para poder verificar cómo lo hemos trabajado quisiera saber si estamos estamos en sintonía estamos claros con la indicación de a qué se refiere la práctica que vamos a hacer no se trata de elaborar una evaluación ocupamos el material que les compartí en el grupo lo que necesito es que nos familiaricemos un poco con el uso de los formularios Google porque son pues los que nos pueden ahorrar un montón de tiempo y un montón de esfuerzo ¿verdad? porque ya está ahí la verdad es que ya está ahí el uso es bien amigable vamos entonces los voy a colocar en los grupos ¿verdad? en este momento acá nos quedan un grupo de tres y de dos personas muy bien vamos entonces envié la invitación me ayudan por favor aceptando y yo los voy a estar visitando acje ¿verdad? Gracias. 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 Sí, fíjense que quiero compartir la imagen de la de la de la impuesta, pero no me permite. No le permite. Veamos. Dice. Le dé permiso. Le dé permiso. Bueno. Si me hace el favor de probar. Bueno. Hoy sí. Ah, muy bien. Fabuloso. Gracias. Gracias. Ok. Y no sé si la logran ver. Gracias. 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 Gloria Elizabeth. Le voy a enviar la la invitación de nuevo weighty. ¿Entiendo? Essi porque no. No. Estaba ahí. Vamos a ver. Sí. Perdón que le estaba enviando en el WhatsApp afectual y y no me no perdáse la disculpe. Vamos. Para quienes son sopas' la pregunta Galna. Gracias. La verdad? Dios me da la cuzla y otra sala le not a las notas. una segunda invitación para que regresen a la sala con Dennis. En esta sesión, con el teléfono, no entraría ninguna y entro con la computadora. Sí, usted ya está, ¿verdad? Estoy con Gladys. Ok, de acuerdo. Entonces, solamente Gloria y yo la voy a regresar con Dennis. Gracias. 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 Entonces, quizás en esa opción de vista, de vista previa, aparece ya la opción de enviar el formulario. Ajá, es que en lo último fue lo, como que no me. Ajá, porque si le da donde está el ojo. Le tira el formulario, solamente. Perdón, lo que quieren hacer es enviarme el enlace. ¿Sí? Ok, a la par del ojo, está la opción enviar. Le aparece un cuadrito que dice enviar. Usted le da clic a enviar y ahí le va a aparecer, ya sea por correo, váyase al ícono del vínculo, que son así, vea, dos circulitos así. Le da clic ahí y ahí le va a aparecer el enlace. Abajo dice copiar. Y aquí solo copiamos el enlace y lo enviamos por WhatsApp. Y lo envía al grupo de WhatsApp y me coloca, por favor, los dos nombres de ustedes. Sí, yo le di. Eso, muchas gracias. Perdón, yo le di donde decía enviar y dice se registró tu respuesta. Ah, no, entonces usted le dio enviar a la vista previa. Ajá, yo le di al ojo y ahí me mandó a enviar. Ajá, no, regrésese. Cuando usted le dio al ojo, se le abrió otra pestaña. Entonces, regrésese al formulario que está en la primera pestaña, por favor. Ajá. Y ahí a la par del ojo, pero no le dé clic al ojo. A la par hay un botón que dice enviar, un botón morado que dice enviar. Ajá. Ahí le da clic y le va a aparecer, busca, después del sobrecito a la par está el enlace, el ícono de los vínculos. Ajá. Y le da clic ahí y ahí le va a aparecer todo el enlace largo y abajo del enlace dice copiar. Ah, ok. Ese es el que usted me va a enviar. ¿Dónde se lo...? En el WhatsApp, por favor. Ajá. Una vez usted lo copia, ya en el WhatsApp usted lo pega y le coloca su nombre. Ok, gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias. Ya casi me lo quiero. No, búsqueda de resultados. No, pero es que no lo hemos hecho todavía. No, lo que pasa es que esas solo son las opciones y nosotros las estamos dejando como imaginarias. Pero son como tres ejercicios. Vale. Y entonces la búsqueda de resultados. Y ahí se le van a poner las diferentes opciones que tiene. Usted va a poner búsqueda de resultados y va a poner tres opciones. Uno, dos, tres, son ahí. Porque ahí es donde me quedé. También después de la... Permítame, después de ir a la siguiente opción, dice... Pero podemos preguntarle a... Sí, no, sí, pregúntele, por favor. Sí, porque ahí es donde... No sé a dónde es que sinceramente... Ajá, ahí sí me quedé. ¿En qué parte están? Cuéntenme. Ya hicimos las preguntas. Muy bien. Ya las redactamos. Pero para guardar y para poner la dirección... Muy bien. Miren, el para guardar es autoguardado. Ahí usted va dictando y se va guardando. No hay necesidad de hacer alguna acción adicional. Ahora, una vez tiene todo su formulario, en la parte superior derecha hay un ojo. Ese es únicamente para poder ver la vista previa. No le dé clic ahí porque no va a encontrar el enlace ahí. A la par de ese ojo, hay un botón morado que dice enviar. Dele un clic a ese botón morado y ahí le va a aparecer en una línea así. Le va a aparecer un sobre. A la par le va a aparecer, por si lo quiere enviar por correo. A la par le va a aparecer el ícono del vínculo. Dele un clic al ícono del vínculo y ahí le va a aparecer el enlace grande, el largo, el completo. Abajo del enlace hay un botoncito blanco que dice copiar. Le da clic a copiar y luego lo pega en el grupo de WhatsApp. ¿Denis? Sí. ¿Denis? Hola, Denis. Hola, hola, permítame. Es que él lo está haciendo, entonces. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Yo estoy en el teléfono, por eso. Sí, no, está muy bien. Pero la práctica igual ayuda. Es decir, cuando usanlo en la computadora, pues ya vas a ver a dónde dirigirse. A dónde hacerle, correcto. Gracias. Bueno, solo me confirma, Denis, si lo encontró. Ah, sí. Sí, ya lo tiene. ¿Lo envió ya al grupo? No, no, lo ha enviado aquí al chat. Ah, muy bien. Aquí lo podemos copiar y pegar. Así es, sí, así es. Excelente. No se les olvide colocar sus nombres, por favor. Ah, pues. Bueno, muy bien. Voy a visitar. Muchas gracias. No, no, a ustedes. Esos fueron los nombres. Voy a visitar un par de aulas de grupos y luego me los llevo a la aula principal, ¿ok? Muchas gracias. A ustedes. ¿Cómo me les va? ¿Cómo me les va? Cuéntenme. Sí. ¿Qué tal todo? Pues intentamos hacer dos y enviamos el enlace. ¿Ya lo enviamos? Sí. Ay, qué fabuloso. Ajá. Ajá. Hicimos dos nada más porque la compañera me explicó que ella tenía inconvenientes con la computadora. Entonces, le compartí mi pantalla y, pues. Buenísimo. Buenísimo. Me alegra mucho. ¿Y cómo se sienten ahora? Ana María, usted estaba con la inquietud ayer. ¿Cómo se siente ahora? Fíjese que ya más o menos ya es un poquito avanzada, aunque me falta, le decía yo a ella, que en el tema de las configuraciones, ¿verdad? Porque hay que tener como esa parte de cuidado. Entonces, ahí un poquito, pero ya me encaminé. Ahora es ya la práctica, ¿verdad? Lo que nos queda. Ajá. Ana, vamos a practicar y si hay alguna duda, ahí nos va a ayudar. Ah, claro que sí. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Bueno, Paulina, yo sé qué tal. Cuénteme, ¿cómo se siente con el ejercicio que hemos hecho? Pues, bien. Fíjese que, o sea, conocí a ella de los formularios, pero nunca había hecho uno. Ah, mire. Sí, me he perdido en unas cositas, pero como dice ella, o sea, teniendo la curiosidad, que le fuimos dando clic y cosas así a todas las pestañitas que nos aparecen ahí, pues ya entendí mejor, va. Sí. Pero sí, hicimos dos preguntas juntas con Ana María, y pues yo digo que sí, ya entendimos. Qué bueno. Y pues ahí con todo para ver cómo. Bueno, aquí es prueba-error, ¿verdad? Pero qué bueno, me alegra mucho que se sientan cómodas practicando. Y son cosas útiles, es decir, aquí no es solamente hacer algo por ocupar el tiempo, sino que son cosas que le van a servir en los trabajos. Ajá, yo eso quería opinar que como que me leyó la mente, porque yo había estado queriendo aprender, aunque ya había visto, digamos así, por el teléfono, pero como que no lograba captar bien, así. ¿Cómo no? Me iba, pero ya después me perdía y así, pero hoy paso por paso. Sí. Interesante. Qué bueno. Muchas gracias, porque eso sí nos va a servir mucho. Me alegra. Sí, me alegra. Bueno, me lo llevo al aula principal, porque ya miren, yo siempre lo desvelo, qué pena. Ya es la hora. Ahorita vámonos para el aula. Gracias. Muy bien, ya estamos regresando todos. Miren, los felicito. Qué bonita práctica la que han hecho ustedes en sus grupos. Ya vi que ya empezaron a enviar los enlaces. Me alegra mucho. Y espero, pues, que la práctica les haya permitido sentirse un poco más cómodos con el uso de la herramienta, que al final, pues, es lo que necesitamos, ¿verdad? Sentirnos cómodos. Poder hacer todas estas actividades, pues, tomando ventaja de la tecnología. No sé si alguien quisiera aportar algo, quisiera comentar algo, antes de que, pues, cerremos la sesión de esta noche, porque me he propuesto ya no desvelarlos tanto. Estos días atrás hemos terminado, después de la hora, ¿verdad? No sé si alguien quiere aportar algo o comentar algo, antes de que cerremos. Bueno, muy bien. Entonces, les agradezco a todos su participación. Ya me quedo yo revisando los enlaces que me han enviado. Cuando terminemos la sesión, les voy a compartir. Ahora es la sesión cuatro. Quiere decir que ahora estamos terminando la sección uno. Ahora son cuatro secciones en total. Cuatro videoconferencias para cada uno. Entonces, les voy a enviar un enlace, que es la evaluación de estos cuatro días. Además, no necesariamente lo van a hacer ahora en la noche. Pueden hacerlo mañana, pueden hacerlo el sábado, el domingo, en algún momento que ustedes, pues, consideren que es un buen momento para poderlo hacer. Son diez preguntitas. No creo que les tome mucho tiempo. Ahí mismo ustedes van a obtener la retroalimentación y la calificación, ¿verdad? Y también yo les voy a dar la retroalimentación de los enlaces que me han enviado. Asimismo, les voy a compartir el material correspondiente a la sección número dos que iniciaríamos mañana, siempre con el tema de lo que es capacitación. Al finalizar estas cuatro secciones, ya nos movemos a lo que es la normativa laboral. Eso estaríamos iniciándolo el jueves, ¿verdad? De la próxima semana. Entonces, les agradezco como siempre. Estoy ahí atenta a WhatsApp por algún comentario, alguna consulta, algo que ustedes quisieran, ¿verdad? David, ¿tiene la manita levantada? Quería comentarnos algo. Sí, perdón. Creo que yo no sabía eso de cómo hacer un formulario 360, pero sí creo que lo que hace falta es un poco de práctica, porque todavía me queda esa inquietud cuando en la empresa son una cantidad grande de empleados. O sea, ¿cómo hay que hacer un formulario? ¿Es una formulario de empleado o es el mismo para todos? Es el mismo formulario que usted utiliza. Lo único que cambia es a quién van a evaluar. El nombre de empleado. Es correcto, sí. Es decir, usted puede, por ejemplo, si usted tiene un equipo y usted quiere evaluar, por decir un ejemplo, al coordinador. Usted le dice al equipo, vamos a evaluar al coordinador y les envía el mismo a todo, ¿verdad? Tiene esta evaluación 360 en donde tiene competencias, liderazgo, esto, lo otro, que a usted le interesa. Puede tener otra evaluación preelaborada 360, donde usted puede enfocarlo ya no tanto a competencias de habilidades gerenciales, sino que competencias para los vendedores, por ejemplo. Usted los tiene preelaborados y lo único que hace es, necesito el de ventas para personal de ventas, este es el que voy a implementar con este equipo. Entonces, usted puede tener preelaborado varios formularios dependiendo de lo que usted quiere evaluar. Y es importante que recuerde que la persona que está siendo evaluada tiene también que autoevaluarse, ¿verdad? Porque ahí es donde usted tiene todo el insumo. No sé si le doy respuesta a su pregunta. Sí, 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 gracias. Ok, bueno. Bueno, entonces, vamos a ir cerrando en este momento. Les agradezco nuevamente. Los espero el día de mañana. Mire, ya mañana son cinco sesiones, ¿verdad? Que vamos a estar juntos. El tiempo vuela. Pero les voy a compartir el material que les menciono. Y pues mañana continuamos, ¿verdad? Siempre con capacitaciones. Muchas gracias a todos. Y pasen una feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.